Propicios días, tardes o noches, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Sol González y hoy os traigo un vídeo muy especial ya que os vamos a hablar en el vídeo de hoy de una de las noticias más importantes de esta semana, de este mes y de probablemente todo el 2020, relacionada con el mundo de los videojuegos, evidentemente, ya que Microsoft acaba de anunciar que ha comprado Bethesda, una de las compañías más importantes del mundo de los videojuegos que ha adquirido por la friolera de 7.500 millones de dólares. El responsable de comunicar que Microsoft había comprado Bethesda ha sido Phil Spencer, el principal responsable de Xbox, que a través de un comunicado en el blog oficial de Xbox ha hablado sobre la adquisición de Zenimas Media, empresa matriz de Bethesda, por parte de Microsoft que se hace con los servicios de una de las desarrolladoras, como os digo, más importantes del mundo. Con este movimiento, Microsoft crece de 15 a 23 estudios de desarrollo de videojuegos y añadirá todas las franquicias de Bethesda a Xbox Game Pass. Los de Redmond también tienen planeado incluir los futuros juegos de Bethesda en Xbox Game Pass desde el mismo día de su lanzamiento en el servicio para Xbox y para PC siempre que sea posible. Uno de los puntos más significativos es el montante de la operación, ya que es uno de los más importantes de la historia de los videojuegos. Poniendo otros ejemplos para que os hagáis una idea, Bethesda o Zenimas Media le ha costado a Microsoft, como os digo, 7.500 millones de dólares, mientras que Mojang, creadores de Minecraft, le costaron 2.500 millones de dólares. Si nos vamos al sector del entretenimiento, Disney compró Marvel por 4.240 millones de dólares y pagó 4.000 millones por Lucasfilm. Centrándonos un poco más en Bethesda y en lo que Microsoft se lleva debajo del brazo para su marca Xbox, Bethesda cuenta actualmente con 2.300 empleados de todo el mundo en diferentes estudios como Bethesda Softwares, Bethesda Game Studios y The Software, Zenimas Online Studios, Arkane, Matching Games, Tango Game Wars, Alphadoc y Roundhouse Studios, que han creado obras de clado de The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, Dune, Dishonored, Prey, Quake y otros muchos. Tras anunciarse oficialmente que Bethesda pasa a formar parte de la familia Gizbos, ambas marcas han declarado que desde hace años comparten una visión muy parecida en torno al futuro de los videojuegos. Por ejemplo, Phil Spencer ha comentado que a lo largo de estos años ha tenido muchas conversaciones profundas con los líderes creativos de Bethesda acerca del futuro de los videojuegos y durante mucho tiempo ambos han compartido visiones similares sobre las oportunidades para que los creadores y sus títulos lleguen a más jugadores de más formas. Además, Bethesda también ha incidido que Xbox Series X y Xbox Series S están optimizadas para los grandes mundos que aman crear, lo que les ha llevado a que van a hacer la revisión más grande a su motor gráfico desde Oblivion, con nuevas tecnologías que servirán para impulsar su primera nueva IP en 25 años, Starfield, así como The Elder Scrolls VI. También han querido hablar de los planes de futuro que nos descubrirán en las próximas semanas y que pasan por experiencias de juego de próxima generación más eficaces, inmersivas y la libertad de jugar a juegos de gran éxito con nuestros amigos en cualquier momento y en cualquier lugar. Un dato curioso tras esta noticia es que pese a que Bethesda ahora forma parte de Microsoft, hay dos juegos que van a publicar sus estudios, Deadloop y Ghostwire Tokyo, que tienen una exclusividad temporal en consolas PlayStation de un año. En este sentido, el propio Phil Spencer ya ha confirmado que este acuerdo se mantendrá y que en los próximos juegos de Bethesda irán mirando juego por juego si llegará a otras plataformas o si será exclusivo de consolas Xbox y PC. Por último, antes de acabar con este pequeño vídeo dedicado a esta noticia tan importante, queremos repasar los más de 15 estudios que tiene ahora mismo Xbox, entre los que se encuentran 343 Industries, Bethesda Softworks con todos los estudios que conlleva que nos hemos dicho en este vídeo, Compulsion Games, Double Fine Productions, Insight Entertainment, Mojang, Ninja Theory, Obsidian Entertainment, Playground Games, Rare, The Coalition, The Initiative, Tantan Studios, Undeve Labs, WorldSex y Xbox Game Studios Publishing. Esto es todo amigos de Vandal, ponedme en los comentarios que os ha parecido esta compra de Bethesda por parte de Microsoft, por parte de Xbox, es un movimiento increíble, por lo menos es mi opinión, es un puñetazo encima de la mesa de Xbox rotundo y un movimiento para mí, como digo, es mi opinión muy inteligente, pero quiero saber también lo que opináis vosotros. Esto es todo, muchas gracias por ver este vídeo, dadle a like, suscribíos a nuestro canal, activad la campanita para que se os notifiquen nuevos comentarios y si queréis más vídeos sobre noticias muy muy importantes del mundo de los videojuegos, ponedlo en los comentarios. Un saludo a todos, a jugar sin parar, chao chao amigos. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!